... Así finalizaba el secuestro que tuvo en vilo a la ciudad de Alicante. El secuestrador empotró la moto de gran cilindrada que había exigido para escapar contra un coche de policía. Está herido de gravedad. Liberar a sus dos últimos rehenes. Allí le esperaba la moto de gran cilindrada que había exigido a los negociadores para poder huir. Lo que no sospechó Iván es que en su larga acelerada se le cruzaría un coche de los G. El atracador salió de la sucursal parapetado tras sus dos últimos rehenes. Comprobó que la moto era la que había pedido, nueva, de 600 centímetros cúbicos, que arrancaba y que tenía gasolina. La policía ya había ampliado el perímetro de seguridad. El delincuente hizo sus últimas advertencias, soltó a los retenidos y arrancó. A una velocidad cercana a 200 kilómetros por hora, su fuga solo duró 400 metros. Un coche patrulla se cruzó súbitamente en su camino. Disparos al aire y contundencia para detener a un delincuente con más de 20 atracos en su historial. Tenía una obsesión. No iba a volver a la cárcel bajo ningún concepto. De seguridad. Sobre ella emprende la huida. Los primeros metros transcurren por un pasillo que había dejado libre la policía. Antes de recorrer los 200 primeros metros, fue interceptado por ese coche patrulla y el impacto entre ambos hizo saltar por los aires al asaltante. Con esta colisión terminaba el secuestro que ayer mantuvo en vilo a los vecinos de Alicante.